hola mis amigos como están miren aquí estamos ahorita se ha calmado un poquito el agua aquí andamos caminando un poquito el luchito con mi esposo y y y y Ahí anda el peluchito. Miren, ahí se ve más o menos las montañas. No tenemos señal ni para mandar mensajes. Aquí andamos. Miren, ahí se ve más o menos las montañas. Miren. 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 Gracias por ver el video. 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 Si no se viene el agua, continuamos después. Pero ahorita lo estamos haciendo. Gracias por ver el video. El único problema en este lugar es que no tenemos señal de costado para estar mandando mensajes. Hay que ir a otro lugar a agarrar señal. Gracias por ver el video. Estamos preparando la cena. Una sisa sala, pollo, lechuga y el pan, como se llama. Y esta es la comida peluche. Un pollito también. Ahorita la mamá le va a poner su comidita. Allí a él. Le va a poner más mortadela. ¿Vaya perlú? Sí. Sí. ¡Mmm, rico! ¿Cómo está? Hey. Pelú. Llame. 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 Aquí vamos a acionar temprano. Quiere llover de nuevo. La noche llovió toda la noche. Estoy hasta como a las 10. Hasta los medios se quitó. Y por aquí andamos. Paseando. Esperando que llegue la noche. Vamos a ir a hacer la falla. Gracias, gracias. Y viene de nuevo el agua. Bendiciones. Bendiciones. Y viene de nuevo el agua. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Felu. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.